Con motivo de recordarse mañana el Día de los Fieles Difuntos, en la Administración Pública Central y Descentralizada, se declaró el azueto administrativo y escolar que incluye también a los organismos autárquicos como Caja Popular de Ahorros y Subsidio de Salud, entre otros. En igual sentido, mañana no habrá actividad en la legislatura y en el Poder Judicial local. En el caso del sistema sanitario, la atención en hospitales y CAPS se trabajará sólo con las guardias. La igual situación se vivirá en cada municipio y comuna de la provincia, donde el servicio de recolección será el de un día feriado. En tanto, la actividad comercial será normal, salvo en el Mercado del Norte, donde la actividad sólo será en horas de la mañana. Organismos nacionales con asiento en la provincia como PAMI y ANSES atenderán con normalidad. La actividad bancaria y financiera funcionará normalmente, al igual que el servicio de transporte público de pasajeros.